Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no limpasó. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no me confío en el sur. ¡Aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí nos vamos! ¡Vamos, oh, oh! ¡Aquí nos vamos! ¡Vamos, oh, oh! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos vamos! Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no me enamoré, mi mamá no me enamoré, mi mamá no me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no me enamoré, mi mamá no me enamoré, mi mamá no me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no 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 me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no 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 me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no me enamoré, mi mamá no me enamoré, mi mamá no me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no me enamoré, mi mamá no me enamoré, mi mamá no me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no 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 me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no me enamoré, mi mamá no me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré. Yo soy yo, yo te vi, si en adelante me enamoré, mi mamá no me enamoré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!